...servicios de inteligencia, presos trasladados en vuelos, igualmente secretos. Aquí tenemos cabecillas como Khalid Sheikh Mohammed, quien admitió ser uno de los organizadores del 11 de septiembre. Algunos de mis clientes en Guantánamo han sido interrogados con una pistola apuntando a la cabeza. A uno de ellos lo amenazaron con violarlo. Ahogamientos simulados, privación del sueño por días, exposición a temperaturas extremas y vejámenes sexuales, hechos con los que quedó marcada la cárcel estadounidense de Guantánamo, lugar donde llegaron los presos acusados de terrorismo por parte de Washington, lugar cuya historia ya cumple 20 años. Todo empezó a un 11 de septiembre de 2001, cuando después de los ataques a las Torres Gemelas, el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, dio inicio a la guerra contra el terrorismo. Atentados que marcaron un antes y un después, y que se convirtieron en la justificación perfecta para que la base naval de Estados Unidos en Guantánamo, situada en una bahía al sudeste de Cuba, se transformara en un centro de detención por el que han pasado al menos 800 detenidos. Así lo recuerda el primer periodista chileno que llegó ahí. Es un lugar muy anómalo, ¿no? Es un lugar donde no rige y no regía el derecho. Había un tribunal que se había creado ahí para que fuesen juzgados, pero no se permitía que entraran abogados defensores. Un lugar lleno de secretos al que pocos tienen acceso. Uno para poder comunicarse fuera de la isla, para poder despachar los artículos, para poder enviar la información, o para poder hablar por teléfono con la familia, uno tenía que ir a un recinto donde te daban un chip para ponerle a tu teléfono. Y tú tenías que hablar a través del chip que ellos te entregaban, si no, no tenías cómo comunicarte fuera de la isla. Monitoreos y protocolos a los que un equipo de TVN en 2008 se sometió para finalmente poder ingresar a Guantánamo, trabajo que llegó a ser galardonado con el Premio Internacional de Periodismo Rey de España. Algunas de las técnicas incluían estar de vía toda la noche, otras permanecer despierto durante dos días, y cada vez que te quedabas dormido, ellos te despertaban. Eran equipos de especialistas médicos, psicólogos o psiquiatras militares, que violando toda norma ética, leían los expedientes de los detenidos. Así descubrían sus miedos o fobias y los usaban en su contra durante los interrogatorios. En 2008, una de las promesas de Barack Obama fue cerrar este centro y reubicar a ex detenidos. Incluso Chile fue uno de los posibles destinos barajados por Washington. Ex convictos de Guantánamo viviendo en Chile. Es la polémica que se tomó el debate político y que debe ser analizada por el gobierno, luego de que la Casa Blanca pidió a las autoridades chilenas recibir a un grupo en nuestro país. La promesa de Obama no se concretó. Donald Trump mantuvo intactas las normativas del centro de detención, mientras que Biden asegura que sí acabará con esta llamada cárcel de la vergüenza norteamericana. Es algo que ha ido incomodando paulatinamente a los diferentes gobiernos desde 2002 en adelante. Cómo cerrar esta etapa, qué hacer con los prisioneros restantes, ya que Estados Unidos no está dispuesto a llevarlos al país. Y hay muchos países que tampoco están dispuestos a ser civiles, entonces se encuentran prácticamente en el limbo. Actualmente en Guantánamo existen 39 internos, 27 de ellos sin cargos penales en su contra, cuando ya han pasado dos décadas desde que este lugar se convirtiera en todo un símbolo de la llamada guerra contra el terrorismo.